Un video viral muestra a dos mujeres interactuando de manera inapropiada con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y los hechos ocurrieron durante presuntamente un operativo en el conocido barrio de Tepito. En el video ambas mujeres vestidas con ropa ceñida y con gran escote se acercan a los policías. Una de ellas aparentemente en estado de ebriedad coloca su vaso de cerveza en el suelo y toma la mano de un policía insinuando que le ponga a las esposas. Luego empieza a bailar de manera provocativa mientras el policía se aleja. La segunda mujer se sube a la moto patrulla e intenta bailar de manera similar provocando que el oficial se baje de la unidad. En el audio del video se escucha un hombre decir en tono de broma por favor oficial remítalas mientras otros sujetos se ríen. El resto de los policías que participaban en el operativo se retiraron quedando solo dos oficiales con las mujeres. Música 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 Música